Este abrazo y un aplauso también para el doctor Juan Ramírez Martínez, presidente saliente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Gran Bar, realizador audiovisual, bueno, toda una personalidad del gremio y al cual le debo, siempre lo digo, la posibilidad de estar en este canal. Muchas gracias porque usted me dio la oportunidad y aquí estamos y entrevistarlo siempre es un honor, maestro. Quisiera entonces que usted nos hablara de esta posibilidad que le brinda la Unión de ser invitado especial a su décimo congreso que ya está tocando las verdes. Bueno, sí, buenas tardes para ti, gracias por esos elogios y buenas tardes a toda la audiencia, teleaudiencia de nuestro canal en este horario que parece que se mantiene como siempre. Y sobre todas las cosas me gustaría apuntar que este décimo congreso de la Unión es un congreso que va a transcurrir como otros anteriores en momentos difíciles porque yo le decía a un compañero el otro día, parece cíclico. Así es. De que siempre cuando hay una situación coyuntural difícil en el país nos corresponde hacer un congreso. Y nos correspondió en el 93 y así sucesivamente. Y me parece que eso es una de las cosas mejores que pueden pasar. Así es. Porque estos congresos de la Unión, uno dice congreso de la Unión, pero es un congreso del pueblo. Es un congreso de cultura, es un congreso de educación, del turismo y de una serie de instituciones que tienen que ver con nosotros y que a su vez los artistas estamos también involucrados en las mismas. Por eso creo que es la oportunidad, una de las mejores oportunidades para nosotros sacar a colación, resaltar y buscar soluciones para aquellos problemas que se enfrentan en la sociedad cubana hoy día. Porque allí, bueno, estaremos todos en las diferentes aristas. Aunque se dice de la Unión dice escritores y artistas, pero como les decía, es de la sociedad, es un congreso de la sociedad cubana. Exactamente. La cultura está transversalizada en todos los lugares, desde la familia, desde el hogar, hasta el nivel institucional y nivel nacional. Claro, porque la cultura no es todo. Exacto. La cultura no es todo. Algunas personas confunden el término cultura con el término arte. Arte. De lo que no existieran los dos términos. Exactamente. Entonces, el arte es parte de la cultura. Y hay uno de los temas que se han estado discutiendo, y no solamente para este congreso nacional, sino que se ha estado manejando desde el nivel local, y es el tema de la invasión cultural. Todo el tema este de que nos hemos permeado mucho de valores culturales foráneos, a veces en detrimento de nuestras tradiciones. Sí, mira, ese es un tema que se estuvo debatiendo en el congreso anterior. He tenido la suerte de estar en los últimos congresos, y se ha debatido con profundidad. Pero yo soy del criterio, y sigo planteando, y si me dan la oportunidad en este congreso, aunque no soy delegado, pero me dan la oportunidad de hablar, una vez más lo voy a decir, que la situación no está en la invasión, sino en quien se deja invadir. Exactamente. Y está en nuestros propios principios, en saber defender nuestros principios, y en reforzar sobre todo algo que se ha perdido bastante en estos tiempos, no solo en Cuba, que le he apreciado que es una cosa universal, que por producto de la propia globalización. Y ese algo que se ha perdido un poco es la ética, y las personas a veces abordan algunos elementos, y otros, desde el desconocimiento, y desde la ignorancia, se ponen a hacer propuestas estéticas, que realmente van en contra del propio desarrollo personal y del desarrollo de aquellos que les rodean. Es una involución, podríamos decir de cierto modo. Bueno, yo no diría que es una involución, sino que es una distorsión y un estancamiento. Y ahora, ¿qué pasa? Alguien me decía el otro día, no, porque en el año 93, cuando hicimos el Congreso, y yo le decía, en el año 93 no teníamos internet. Exactamente. Sí, porque estaba el periodo especial. Digo, sí, ahora la situación está difícil, pero el bloqueo es diferente, aunque algunos sí quieran seguir insistiendo y dejándose permear de la idea esa enemiga de que el bloqueo no existe. Sí existe. Así es. Sí existe. Y yo le ponía de ejemplo ese día, mira, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo necesitaba consultar algunos libros de la escuela de Birmingham y libros de la escuela de Chicago, y no me los dejaban pasar, me los bloqueaban, me los bloqueaban, y tuvimos que hacer inventos para que esos libros pudieran llegar a mis manos. Y en internet es lo mismo. Sí, por otro, sí, te bloquean, te dicen que tu país no tiene acceso precisamente a eso. Entonces, y ese es en el campo de la ciencia, científico, una cosa tan elemental como un libro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos internet con muchas personas, miles de personas, yo te diría que millones de personas, viendo cosas y creyendo cosas, pero realmente alejados de la verdadera ciencia, de la comprobación científica, de la triangulación, de todo eso que te están diciendo. Y otros que realmente, producto de su propia ignorancia, otros por su inocencia, por la candidez, por la propiedad. Las malas referencias que tiene previas también. Efectivamente, también son manipulables. Y ahí es donde viene entonces todo este fenómeno que tú hablabas anteriormente. De ahí es donde yo veo las bases de todo esto. Y es lo que nosotros tenemos que seguir luchando en contra de esas cosas, pero primero tenemos que prepararnos. Tú tienes que saber quién eres tú. ¿Y por qué Obama insistía en vamos a olvidar la historia? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Para manipular más. Porque si tú olvidas la historia, tú no sabes quién eres tú. Exactamente. Es como que tú ahora, yo te pregunte, ¿cómo se llamaba tu abuela? Y tú me dice, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Y que tú no sepas quién es tu familia. Entonces, eres un individuo manipulable. Eres un individuo que tú puedes entonces permearlo de otras cosas que a ti te interesan. ¿Dónde está la colonización? Que es como se le dice ahora. ¿Cómo se le llama así? Bien, la colonización empezó desde el propio momento que llegaron los españoles en 1513. Correcto. Pero son diferentes formas de colonizarte. Porque al yo imponer por el poder mío, te estoy imponiendo mis valores, te estoy imponiendo mis creencias, y te estoy imponiendo cosas que son mías, y tú las vayas asimilando porque tú creas que sí, o porque el poder mismo te obliga a hacerlo, ya ahí comienza el proceso de colonización. ¿Cómo descolonizarlo? Sabiendo bien quiénes somos nosotros y cómo nos tenemos que defender. Exacto. Porque si usted no está bien claro de la importancia de sus raíces, porque a veces es que creemos que lo que nos están trayendo es mejor. Y ahí es donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Porque nos hacen creer que lo que nos están dando es mejor. Es mejor. Y entonces uno cándidamente a veces asimila esto y cree que es cierto. Del mismo modo que el empleo de las redes sociales, el empleo de incendios, aquí mismo la propia televisión, yo se lo he dicho a algunos compañeros, que lógico, tenemos poca tecnología, tenemos poco de esto, poco de lo otro, pero con ese poco que tenemos hay que poner a trabajar, mira, el intelecto. Eso lo todo. Y entonces, ¿cuál es la vía más fácil? Descarga de internet, descarga de internet. Y cuando tú estás descarga de internet y descarga de internet, sencillamente tú estás imponiendo una cultura que no es la tuya. Y dejamos de ser entonces un canal de televisión de proximidad cultural para resolver los problemas de tu cultura, de tu región. De la comunidad. Y entonces tú también estás contribuyendo a la colonización cultural con todos esos recursos para rellenar tu tiempo porque tú crees que es lo mejor. No. Todo eso, estúdialo. Vé semiológicamente al análisis, a la raíz, para que tú veas que es precisamente una de las vías esas del poder para tenerte hegemonizado. Un profe, yo le propongo una pausa. Vamos a disfrutar de una entrevista que se la realizó a nuestro director provincial de cultura, el compañero Jordán Roberto León Rodríguez, antes de que partiera esta brigada de solidaridad que fue para Baracoa. Vamos a conocer sus declaraciones porque es parte del plato fuerte de este mediodía. Nosotros al otro día de haber sucedido ya el paso de la tormenta tropical Oscar por Guantánamo y empezar a ver las primeras imágenes que eran desgarradoras verdaderamente, convocamos urgente al sistema de la cultura, al consejo de dirección, a la unidad, a la HS, al sindicato de la cultura y bueno nos pusimos en marcha de una manera anticipada porque de alguna manera sabíamos que este momento de prestar la solidaridad iba a llegar y desde el primer momento la voluntad de los directivos, de las organizaciones que agrupan a lo mejor de nuestra vanguardia artística estuvo presente. De ahí salieron el tema de los donativos y ahí se consolidó ya la conformación de una brigada artística que estuviese liste para el combate, que fue lo que evaluamos porque las condiciones en las que se iba a trabajar en Guantánamo eran bien complejas. Y bueno, nosotros tenemos a la guerrilla de teatrero y al grupo de teatro andante que ya tienen oficio en este tipo de trabajo comunitario. Han estado en otros momentos en la propia provincia de Granma cuando pasó el ciclón por Pilón y Niquero y bueno, en la hermana provincia de Holguín también estuvieron prestando y dando lo mejor de su arte y quién mejor que la guerrilla de teatrero y andante para que conformaran esta brigada artística. Al frente, el maestro de juventudes y premio nacional de cultura comunitaria, René Reyes Blasque y lo acompaña el maestro Juan González Fife, director del grupo de teatro andante que también hay lazos de familiaridad, la familia de Fife es de San Antonio y bueno, eso también impulsó de alguna manera que el grupo de teatro andante se convocara también para las labores de saneamiento, de recuperación y para brindar lo mejor de su arte. Son 24 artistas, hasta ayer por la noche estuvimos recibiendo llamadas de artistas y bueno, incorporamos el último artista, una brigada de 24, van a estar durante 7 días aproximadamente. Ya estamos alistando al menos dos brigadas más porque esto va a seguir, o sea, ahora es San Antonio del Sur, pero probablemente haya que entrar a Ymía, probablemente haya que entrar a Maicí y al propio Baracoa. Es la primera brigada artística fuera de Guantánamo del país que va a entrar a Guantánamo. Mañana, sábado, debe incorporarse Santiago de Cuba. Nos hemos mantenido en comunicación con el Ministerio de Cultura que es quien está de alguna manera protagonizando esta organización. Hoy se va a entregar, debemos ir al frente de esta brigada para entregarla en la provincia de Guantánamo a las autoridades culturales y nosotros sabemos, como ya hay un oficio, como ya hay una experiencia, que van a dar lo mejor de sí. Llevan dos objetivos fundamentalmente. El primero es colaborar, ayudar, sumarse a las labores de recuperación, de saneamiento, de limpieza, de reconstrucción de San Antonio del Sur. Y bueno, cuando las autoridades culturales de Guantánamo lo definan, en los momentos que lo definan, pues van a estar regalando y ofreciendo su arte y su corazón. Pero la primera labor que vamos a hacer es de acompañamiento en las labores de recuperación del municipio de San Antonio. Bueno, muchas gracias a nuestro Director Provincial de Cultura por concedernos esta entrevista para conocer lo que van a estar realizando estos artistas gran meses en Guantánamo. Converso justamente sobre el tema con Juan Ramírez, doctor. ¿Qué le parece esta ola cultural de solidaridad que va a llegar también, aparte de reconstruir, ayudar a lo que haga falta también a sacar sonrisas a personas que tanto han llorado? Sí, mira, a mí una vez, una vez te voy a contar una anécdota muy breve. Un compañero mío perdió a su hija, una niña, y yo realmente no sabía qué decirle en una situación tan difícil como esa. Llegué y le puse la mano en el hombro y me dice, Johnny, no me digas nada, que una mano en el hombro en este momento vale más que cualquier otra cosa que me pueda decir. Lo vivimos, lo vivimos todos y muy fuerte. Entonces, ese es un momento en que la decisión inicial fue preparar una valija. Claro, se prepararon las valijas y salieron para allá, pero el acompañamiento, ese acompañamiento espiritual que tú puedas darle a alguien, que vea que tú le importas. Exactamente. Más que darle un bolso con ropa. Más que darle un bolso con ropa, que vean que tú estás allí para ayudarle a armar su ventana, para ayudarle a montar la puerta, a limpiar aquello, que vea que tú le importas, eso es más importante que cualquier otra cosa. Y yo creo que ahí, todo aquel que está en condiciones de hacerlo nosotros del mundo del arte, muchas personas han dado un paso al frente, tenemos compañeros, como bien decía el director de Cultura, que son procedentes de allí, porque los FIFE todos vienen de allá. Y me parece que ese sentido de solidaridad que los cubanos tenemos para cualquiera en el mundo, este es el momento de mostrar no solidaridad, sino la hermandad. Tú estoy aquí porque soy tu familia, porque soy tu hermano. No es por cumplir. No es por cumplir, no. Y porque tú me necesitas en este momento. Exactamente. Y así somos los cubanos, y bueno, en el oriente se respira también esa cercanía. Muchas gracias al doctor Juan Ramírez por la presencia y las intervenciones. Bueno, pues mucho éxito a usted y a los demás delegados que van a estar representando a Rambas en el décimo congreso de la UNIAC del primero al 2 de noviembre próximo. Muchas gracias, maestro. Yo le propongo para despedirme de usted, justamente ver una entrevista del maestro Juan González FIFE, porque él también está en esta brigada de hermandad y solidaridad con el pueblo guantanamero. Veamos. El cubano mantiene ese corazón abierto, esa solidaridad, ese deseo de ayudar a la persona que está en situación más difícil. Y la intención de esta brigada artística es llegar hasta San Antonio del Sur, no solo para llevar el arte, para hacer allí lo que sea necesario. Si hay que limpiar, si hay que sacar fango, si hay que construir, lo que haya que hacer. Es colaborar como uno más en aquel lugar, que para mí tiene un significado especial, porque es mi pueblo natal, de allí soy, de allí es mi familia, allí está toda mi gente, y para mí tiene un doble significado. Pero poder ir como artista y poder ir con esta brigada a llevar un poco de alegría no da un poco de satisfacción en este momento, porque es la posibilidad de ayudar al hermano, al amigo, al cubano que está en desgracia. Yo pienso que es un momento especial, que vale la pena el sacrificio, que nos toca de alguna manera, y lo vamos a hacer con muchas ganas para aportar nuestro... Es como la fábula del colibrí, dar el poquito que nos toca.